El conflicto israelo-palestino vuelve a acaparar titulares en el mundo. La dimensión del genocidio es tal que eclipsa la magnitud de otros acontecimientos. Pocas veces en la historia de la humanidad, las pantallas se llenaron de tanta masacre contra niños e inocentes. Las diferencias entre ambas naciones se remontan a los inicios del siglo pasado, cuando los judíos comenzaron a emigrar masivamente de Europa a Palestina, como consecuencia del holocausto nazi que azotaba al viejo continente. Nació entonces un movimiento que propuso establecer un estado para el pueblo judío en tierras palestinas. Ahí empezaron los enfrentamientos entre árabes, musulmanes y judíos. Jerusalén se convirtió en manzana de la discordia por ser la tierra santa o tierra prometida. Europa y los Estados Unidos arroparon al naciente Estado de Israel e inició la parte más cruel de esas circunstancias. La problemática devino crisis regional. Una crisis compleja, sistémica, cíclica y multifactorial que integra a sus razones hasta antiquísimos sucesos bíblicos. Se desató la guerra e Israel, apoyado por poderosas naciones, alcanzó la victoria. Expulsó de su nación a los palestinos. Les convirtieron en refugiados en su propia patria. Desde entonces habitan áreas cada vez más reducidas. Viven cercados por tierra, mar y aire. Conservan las llaves de sus casas, ubicadas en suelo ocupado por israelíes. Tienen que pedir permisos para trasladarse. No pueden exigir derechos y son considerados terroristas porque simplemente son palestinos. De más está decir que el progreso les está vedado. Por eso y más, en Cuba se levantan las voces en favor de Palestina. Así lo hicieron esta mañana estudiantes y pedagogos de la Escuela Técnica General Luis Ángel Milanés. Cinco guerras, una revuelta popular conocida como intifada, millones de refugiados y la creación en Medio Oriente de un foco de inestabilidad continuo son sumatorias de frustración de dolor que unido a la falta de solución del problema palestino incentivaron la llama del conflicto actual. ¿Cómo ha permitido el mundo llegar a esta barbarie? En el que la legalidad internacional es burlada, pistoleada y bombardeada. Donde hay niños que sufren entre la vida y la muerte, esperándose rescatados de ese horror. Exigimos con voz de clamor a que cesen las masacres. Reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional al pueblo palestino y nuestro apoyo permanente. Este glorioso y sufrido pueblo ha enfrentado en lucha desigual la creciente hostilidad del Estado israelí que se ha empeñado en desplazarlo de su propio territorio, incumpliendo con las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y violando los derechos básicos del ser humano. Y como es dable cuando se aboga por un mundo mejor, las artes fueron motivo de comunión. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.